Hace algunos años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología puso marcha en el Proyecto Agüero, creando un submarino científico con la intención de estudiar el mar argentino desde adentro. Mi nombre es Juan y soy el primer estudiante a bordo. Y este es mi diario de viaje. El Capitán me avisó que venga rápido porque estamos pasando por una zona de tecnóforos, o como le gusta decir a la tripulación, el cosmos marino. Los fondos marinos se extienden desde la zona intermarial hasta las regiones más profundas del océano, a miles de metros de profundidad. Pueden ser rocosos, arenosos o fangosos, y albergan una gran variedad de algas y animales. Los organismos que habitan estos fondos son completamente distintos a aquellos que viven en la columna de agua, ya que están adaptados a la vida en contacto con este sustrato. Los que viven sobre la superficie del fondo son considerados parte de la epifauna, mientras que aquellos que tienen la capacidad de enterrarse en los fondos blandos forman la infauna. Muchos de los organismos que viven asociados a los fondos rocosos son sésiles, es decir, que se encuentran fijos sobre el sustrato, mientras que otros solo tienen una movilidad muy restringida. El Golfo San Matías se encuentra en una zona de transición entre dos provincias biogeográficas, la provincia argentina y la provincia magallánica. Por este motivo, en el Golfo San Matías encontramos especies típicas de una zona como de la otra. El fondo del Golfo San Matías es hogar de muchas y diversas especies de animales. Entre ellos, los invertebrados llaman la atención por sus formas y ausencia de esqueleto interno óseo. Las esponjas marinas son uno de los seres más antiguos que se conocen. Son organismos coloniales en apariencia simples que filtran el agua, alimentándose de partículas orgánicas en suspensión. Poseen variados tamaños y colores, como amarillas, naranjas y violetas. En los fondos rocosos hallamos a las anémonas. Si bien parecen plantas, son animales que viven adheridos al sustrato. Se alimentan de pequeños organismos marinos y peces que capturan con sus tentáculos, compuestos por células urticantes, que se activan al tacto y paralizan a sus presas. Su profundo estudio ha demostrado que son parientes cercanas de las medusas. La principal diferencia es que las medusas tienen vida libre cuando son adultas y se trasladan con las corrientes marinas. Son de consistencia gelatinosa y su cuerpo está formado por un 95% de agua. Los tenóforos son organismos gelatinosos que habitan en el plankton y se caracterizan por poseer unas células especializadas, llamadas coloblastos, que secretan una sustancia pegajosa a la que quedan pegadas sus presas. Tienen en su cuerpo ocho bandas, con unas estructuras llamadas cilios, a la manera de peines que les permiten desplazarse. Son organismos bioluminiscentes, es decir, que producen luz. Son importantes filtradores y sirven de alimento a numerosos animales marinos. Los gusanos poliquetos, parientes marinos de las lombrices de tierra, se caracterizan por tener su cuerpo segmentado y su alimentación es muy variada, incluyendo a miembros de su misma especie. Para su locomoción, utilizan unas extensiones corporales, llamadas parápodos, cubiertos por pelos quitinosos. Durante la marea baja, una extensa zona queda al descubierto. Es lo que conocemos bajo el nombre de intermariales. Los animales que viven en esa zona deben ser tolerantes a la falta de agua, es decir, la desecación, y también deben poder soportar altas temperaturas. Estos animales pueden enfrentar dichas condiciones, por ejemplo, con hábitos de enterramiento o a través de sus esqueletos duros. Los moluscos bivalvos son organismos filtradores de los fondos del Golfo San Matías. Estos invertebrados poseen dos balvas a modo de tapas, que se cierran para protegerse de sus predadores o para evitar la desecación en aquellos que viven en el intermarial. Algunos bivalvos permanecen adheridos a las rocas o cualquier superficie dura que puedan hallar. Para adherirse, segregan una estructura llamada viso, que a simple vista parecen pelos. Entre ellos están los mejillones y las cholgas. Otros bivalvos, como las almejas, permanecen enterrados en fondos blandos de arena o limo. Para ello utilizan su pie y, por lo general, solo asoman la punta de un tubo llamado sifón, por donde absorben el agua que filtran. Existen almejas de colores, como la almeja púrpura, que forma grandes bancos, y otras de formas extrañas, como la almeja navaja, llamada así por su forma de navaja de afeitar. La vieira es otra de las especies que se hallan en el Golfo. Los moluscos gasterópodos, comúnmente llamados caracoles, poseen un solo caparazón y un gran pie que les permite moverse por los fondos marinos. Algunos de ellos salen de la arena para buscar su alimento y vuelven a ella para esconderse de los predadores. Muchos son carnívoros o carroñeros, como la voluta boca ancha y la nasa globosa o buchino. Este último tiene un gran sentido del olfato, aumentando sus probabilidades de encontrar animales muertos. El caracol Buxinanops globulusus es una especie muy abundante en la costa del Golfo San Matías. Si uno visita la playa y tiene la oportunidad de ver alguna carcasa de, por ejemplo, algún cangrejo muerto, va a poder observar cómo los individuos se congregan alrededor de esta fuente de alimento en gran número. Los cefalópodos, que significa cabeza con pies, son moluscos que se identifican por tener un gran desarrollo de su cabeza y presentan brazos o tentáculos. Tienen mucha más movilidad que los otros grupos, ya que son nadadores, aunque la mayoría carecen de estructuras duras que los protejan. En los fondos rocosos, a poca profundidad, habita el Pulpito Tehuelche, característico del Golfo San Matías. Para conseguir su alimento, se oculta en las cuevas a la espera de sus presas, pequeños cangrejos y mejillones, que captura con sus ocho brazos. Tienen un periodo de vida promedio de dos años y, tras poner sus huevos, las hembras los protegen celosamente, sin siquiera alimentarse. Más cercanos a la superficie se encuentran los calamares. Estos suelen cazar pequeños peces y otros animales marinos. A diferencia de los pulpos, tienen ocho brazos y dos tentáculos. Los tentáculos son extensiones más largas que los brazos y presentan ventosas solo en las puntas. Los crustáceos son animales invertebrados, que poseen un esqueleto externo o caparazón. Los cangrejos pertenecen a este grupo y se caracterizan por tener unas pinzas que les permiten defenderse y sujetar su alimento. En el Golfo San Matías encontramos varias especies, como el cangrejo colorado, que vive en las rocas del fondo. Allí busca su alimento y se esconde de posibles ataques. En cambio, el cangrejo nadador prefiere los fondos de arena. Sus patas traseras tienen forma de paleta, permitiéndole nadar, además de caminar por el fondo. El cangrejo araña es otro habitante del Golfo, de pinzas pequeñas y patas largas, que habita en los fondos arenosos. Mucho más pequeños que los anteriores, pero más abundantes, son los cangrejitos intermariales, que cavan sus cuevas en las costas arenosas y se alimentan de plantas y residuos orgánicos durante la baja mar. Los equinodermos son los únicos que poseen un esqueleto interno, situado debajo de la piel, formando un caparazón interior, y están cubiertos por espinas calcáreas. Las más llamativas son las estrellas de mar. Se trasladan por el fondo, utilizando un complejo sistema de locomoción llamado aparato ambulacral. Son carnívoras y se alimentan de moluscos bivalvos, como los mejillones. Las ofiuras tienen un aspecto similar a las estrellas de mar, con cinco brazos, que salen de un disco central que utilizan para arrastrarse y esconderse entre las rocas. Por último, encontramos a los erizos de mar. Su piel está cubierta de púas, que utilizan para desplazarse y protegerse de los predadores, mientras se alimentan de algas adheridas a las rocas. Ya concluimos la etapa 3 de los invertebrados marinos. Y estaba leyendo los comentarios, y alguien me pidió que suba algún video de alguna especie rara. Y estuve viendo todo lo que filmó el Rob y encontré a la voluta boca ancha. Generalmente estamos acostumbrados a conocer su caparazón como adorno, pero presten atención cómo es un caracol en vida. Fíjense todos los erizos que están a su lado y comparen su tamaño. Fíjense todos los secos de los Blue Gracias por ver el video.